Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al día de hoy del curso de geometría. Hoy vamos a trabajar en nuestro curso, el tema de segmentos. Pero previo antes, antes de iniciar nuestra clase y introducirlos al tema de hoy, quiero saber qué tanto sabes del curso de geometría. Hacemos que desde el año anterior y es más, mucho antes, has tenido la idea de lo que significa geometría. ¿Qué te recuerda la palabra geometría? ¿Nada? ¿Nada de boca? A ver, la palabra geometría está formada por dos vocablos griegos, geo y metría. ¿Qué significará geo? Mundo. Tierra. Geo es tierra. ¿Y metría? Met, metros, medir. Muy bien, medida, ¿no? Entonces vamos a hablar de la medida de la energía. No vamos a medir la tierra en su totalidad, sino que vamos a trabajar figuras y vamos a realizar medidas. Como por ejemplo, si yo quiero saber la longitud del largo de una mesa, o de repente el área que está conformada en mi casa, cuánto de área, metros cuadrados tiene mi terreno de mi casa. Entonces muchas veces utilizamos la geometría y sin darnos cuenta hacemos uso de ella. Hoy vamos a trabajar la parte básica de donde va a partir toda la geometría. ¿Ya? Vamos a trabajar con segmentos. Los segmentos son porciones de recta. Los segmentos están formados, una recta es infinita. Entonces el segmento es una partecita de esa recta. Una partecita, pues es una porción de recta. Que está delimitada por dos puntos. Estos dos puntos reciben el nombre de extremos. ¿Ya? Ahora, en geometría, en segmentos y en los demás temas, no te olvides que tenemos que hacer el uso de la regla. ¿Ya? Tenemos que hacer el uso de la regla. Es muy importante. Es una herramienta importantísima para poder hacer nuestros gráficos. Entonces te decía que el segmento es la porción de recta delimitada por dos puntos. Estos dos puntos son llamados extremos. Entonces, si yo tengo en la gráfica, puedo observar ahí tres puntos. Pero ¿cuáles vendrían a ser los extremos de toda esa gráfica? ¿Cuáles vendrían a ser los extremos? La parte más lejana entre un punto y otro. ¿Quién sería? A y C. A y C, ¿no? La cacería. Voy a colocarlo de otro color para que se vean. A y C. A y C representan a la parte externa, extrema. Estos son los extremos. Entonces, pero en su interior hay otro puntito más. ¿Ya? En su interior hay otro puntito más. En operaciones con segmentos, cada puntito significa un signo más. ¿Ya? Cada puntito, entonces, ¿qué va a significar? En operaciones va a significar más. El signo más. Pero ahorita como estamos viendo el análisis de qué es un segmento, voy a considerarlo como un punto interno, como un sub. Un segmento más. Un segmento más pequeñito. ¿Ya? Un segmento más pequeñito. Entonces, aquí voy a colocar. ¿Qué significa? Que el segmento grandototote es este. ¿Ya? Esto es el total. Extremo, extremo. Este es el total. Pero que en su interior tenemos a dos pequeñitos. De A hasta B y de B hasta C. Entonces, ¿cuántos segmentos en total tenemos? Tres. Tres. Dos pequeñitos y uno que es el total. El grande. Entonces, vamos a leer. ¿Cómo se lee? Primero voy con el primer segmento chiquitito. Segmento A, B. Luego, el segundo segmento. B, C. B, C. Y por último, el segmento grande. El total de todo. C. Segmento A, C. Segmento A. Ahí tenemos tres segmentos. Si me hubiese dicho en una operación con segmentos. Yo diría que A, B. Esto significaba más. Te lo dije, ¿cierto? A, B. Más. B, C. Es igual al total. A, C. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar de esa manera que un puntito o dos o tres o la cantidad de puntitos que se encuentra en el interior de dos extremos es un signo más. ¿Por qué? Ese es lo que yo pensé. Porque la suma de las partes nos va a dar un todo. O sea, esto sería una partecita, otra partecita. Y si sumamos estas dos partecitas, me dan de inicio a fin. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una gráfica. Aquí la gráfica está representada por uno, dos, tres, cuatro segmentos consecutivos. Puntos consecutivos. Entonces, los segmentos van a ser consecutivos. ¿Los extremos quiénes serían? A, E. A, E. Entonces, acá tenemos un extremo A y tendríamos el extremo D. En su interior tenemos pequeños segmentos. A, B, B, C, C, D y D, E. Si yo quisiera hallar en todo, cada puntito, ¿qué representaría? ¿Qué signo? Más. Cada puntito que representa el más. Cada puntito representa un más. Entonces, aquí voy a colocar el signo más. Cada puntito en su interior va a representar un más. Y eso también va a depender del ejercicio. Si yo sumo todos ellos de inicio hasta el fin, me va a dar el segmento total. A, me va a dar el segmento total. O sea, desde A hasta E. ¿Ya? Otro dato. ¿Por qué cuando suman todo es igual a A, E? Porque estamos sumando. Mira, ve. Desde aquí, desde el inicio va a haber un valor. Un segundo valor. Un tercer valor. Y va a llegar hasta el último. Un cuarto. Es por eso que se suman todos. Pero, ¿qué pasaría si mi ejercicio me dice que el gráfico mostrado, hallar desde A hasta D. ¿Voy a sumar este pedacito último? No. No. Porque me pedirían solamente hasta acá. Por eso es importante que lea. Dime. Mis, si le pedirían hasta la D, en la resta sería A menos D. Y A, no me dicen, la resta sería A, D y menos C, D. Claro. La resta aquí. ¿Ya? Pero, me voy a dar un punto muy, muy interesante. Esto es con letras. Lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es lo mismo, pero básicamente en números. ¿Ya? Para que se te haga más sencillo, vamos a trabajar con números. ¿Ok? Disculpe. Otro punto importante que vas a encontrar en tu ficha es el punto medio. El punto medio es aquel que me va a indicar que tanto para mi izquierda como para mi derecha, o sea, a ambos lados del punto, son o valen lo mismo. Primero, ubico mis extremos. Mis extremos en esta gráfica, ¿quiénes serían? A y B. A y B, ¿no? B y B. A y B. Y me dice que M es punto medio. Dime. Que tengo una duda de la explicación de atrás. Ya, dime. Ahí dice resta A e menos B y en todo eso, en la resta, ¿le restó uno para llegar a A d? Ya, no. Lo que pasa es que estamos hablando de medidas. Aquí vamos a hablar de puras medidas. En este caso, solamente por ser letras, aquí no están dadas las medidas. Esto se dice A e. Si a todo, a todo, desde A e le quito este pedacito, le quito esto, entonces yo le quito. ¿Qué significa que voy a tapar? Esto no existe. Esto no está. ¿El le desaparece? Claro, no está, porque dice menos D hasta E. Entonces, ¿hasta dónde llega ahora el nuevo punto? El nuevo estérmico es hasta D. ¿Ya? Eso es lo que te quiere decir. Por eso, cuando trabajamos letras, ¿qué sucede? En su mayoría de veces, las letras, en vez de ayudarnos, nos confunden más. Pero tengo que explicarlo de todas maneras para que sepas cómo es el procedimiento. ¿Ya? Entonces, por eso, me voy a basar específicamente a trabajar con los números, para que no se confundan con las letras. Pero sí, vamos a utilizar estos cuadraditos para indicar de qué estamos hablando o a quién voy allá. Estar en el punto medio. Ya tengo mis extremos. Este es mi punto medio. ¿Qué me dice mi punto medio? Mi punto medio me menciona que si yo tengo hacia mi izquierda, aquí, si yo tengo hacia mi izquierda, el valor de 8, por ejemplo. El valor de 8, hacia mi derecha, también, también, ¿qué va a valer? El más. ¿El más? Va a valer lo mismo. El 8. Va a valer el 8. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. El punto medio va a hacer que este segmento total se divide en dos partes iguales. ¿Ya? Por eso queda el punto hacia su izquierda. Si tiene un valor, ese mismo valor lo copias en la derecha. Y si más no me equivoco, es un ejercicio también de tu texto. De tu texto no, de tu ficha. ¿Ya? En tu ficha tienes un ejercicio, un ejercicio con punto medio, si no me equivoco. ¿Ya? ¡Listo! Vamos a ir ahora sí a nuestro texto, lo que nos interesa. Vamos a ver cómo voy a trabajar en el texto. Cómo vamos a explicarlo. ¿Ya? Vamos a ver, prestamos atención. Observen primero para que podamos trabajarlo. ¿Ya? Todos en el mismo punto. A ver, veamos aquí. Ok. Miren acá. Primero, ubico mis extremos. ¿Cuáles vendrían a ser mis extremos? M y P. M y P. M y P, ¿no? M y P. Entonces, acá tengo todos ubicando sus extremos. Ya está. Ubicamos los extremos. Luego observo que hay un puntito ahí. ¿Qué significa el puntito? ¿Qué significaba el puntito? Más. 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 M. Y el puntito significa más. Ocho. Ya está. Más. Tres. Más. Cuidado. Mís, el más no lo ponemos en los extremos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darme cuenta que en la parte de arriba tengo un número. Siete. Siete. ¿Más? ¿Más quién? Cuatro. Más cuatro. Siete. Más cuatro. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a este. Como hemos empezado a sumar desde aquí. ¿Me puede explicar un poquito? Esto como que no he entendido mucho. Ya. Entonces, no se me distraigan. Regreso, regreso, regreso. ¿Hasta aquí me entendiste los extremos, Rodrigo? Un poquito. Los extremos son aquellos que están lo más lejos posible. En este caso ya no hay nada acá. Entonces, aquí tengo un extremo. Lo más lejos posible. Ya no hay nada por acá. El último sería el extremo. De todo mi segmento, estos dos puntos son los extremos. ¿Estamos bien, Rodrigo? Mis, entonces, ¿la M es el extremo y también la P? No. El extremo es el que está más lejano. Ya no hay nadie después de él. La P. ¿La P es el extremo? Claro, la P es el extremo. Ya. Hasta ahí. ¿Me entendiste, Rodrigo? Sí, mis, pero ¿la N qué sería? La N. Ese es justo lo que estoy diciendo. La N va a representar un puntito que significa más. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Es la N? ¿Es la base o qué es? La N es un puntito que significa más. ¿Estás viendo mi pantallita? Ah, sí, sí, mis. No, sería 7 más 4M. Exacto. Esta N de acá, esta N de acá, no le tomen importancia. ¿Ya? Significa metros, pero no. Por la cual, es como que no es que me dice. ¿Para qué no se... Me hice una pregunta. Sí. El 7, ¿qué sería? El 7 sería el M y el 4 sería la P o qué? No, no. El 7 es 7 y el 4 es 4. No hay relación en que vamos a colocar las letras. Olvídate de las letras. Vamos a trabajar con los no. Ya, mis. Las letras solamente te van a ayudar a que puedas señalar. ¡Nada más! ¿Ya? Acuérdate. Ah, mis, las letras sirven para los... Las letras sirven para señalar los extremos. Ajá. Mis, mis, pero en este caso... Mis, en este caso, el 7M sería 7 metros, ¿no? Claro. Por eso. Yo pensé que me separaría el otro M chiquito. El M milisco. ¿Ya? Entonces, por eso lo he borrado para que no... Mis, no se le escucha, mis. Daniela. Mis, ¿qué sería el X más 3? Ya. Todavía no he llegado ahí. Recién voy a llegar. Mis, no se le escucha. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira. Vamos a señalar. Vamos a señalar aquí. Tengo. Yo lo había borrado. Este de acá significaba la unidad. ¿Ya? Entonces, vuelvo a regresarlo para que sepamos. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Este 7 más el 4. Ah, ya, mis. Sumo el 6. Mis, cuando lo sumas, después sale el X y después tenemos que sumarlo más 3. No. Primero he escuchado. ¿Ah? Mira. Mira, hemos tomado desde aquí, que es el extremo, sigue el caminito. ¿A dónde se fue él? El 7. El 7. Sigue el caminito y hay una parada. ¿A dónde se va? ¿A las más? Al más. Sigue el caminito. ¿A dónde se va? Al 4. Al 4. Y sigue el caminito. ¿A dónde se va? A la P. A la P. Entonces, tú dices, 7. Las letras no las tocas. Empezó aquí. 7 más 4. Y de aquí ya no hay nada. Ya no hay nada. Escucha primero. No hay nada. Como no hay nada, bajo. Y observo que de aquí mismo sale otra línea. Y va de regreso. Cuando va de regreso, se dice igual. ¿Igual a quién? ¿A dónde llega? X más 3. A X más 3. Entonces, cuando va de regreso, significa que es el igual. ¿Ya? Para que lo entiendan mejor. Empiezo. 7 más 4. Va de regreso. ¿Qué significa? Igual. ¿Igual a quién? A 3. X más 3. X más 3. X más 3. Y regreso. Entonces, voy a plantearlo de esta manera. Mira, 7 más 4 es igual a X más 3. ¿Ya? Dicen, ¿el 7 más 4 no ponemos ni nada? Nada. No pongan nada. Solamente el número. 7 más 4. Es igual a X más 3. Y si te das cuenta, esta X más 3 representa ¿qué cosa? Del inicio hasta el fin. ¿Ya? Es por eso que tú sumaste del inicio hasta el fin. Del inicio hasta el fin sumaste 7 más 4. Del inicio hasta el fin está el X. Por eso, al dar la vueltita, representa el igual. 7 más 4, ¿cuánto es? 11. 11. 11. Esto, bajamos. Este más 3. ¿Cómo pasa al otro lado? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Entonces, ya sabes que va a ir restando. ¿Y qué voy a decir? Que 11 menos 3 es igual a X. Si 11 menos 3 es igual a X, ¿cuánto vale X? 8. 8. Ahí es. 8. 8. Ah. Entonces, de esa manera es como vas a trabajar hoy. Lo mismo sucede. Lo mismo. Es que está muy fácil. Esto es sencillo. Es solamente cuestión de observar y analizar. Vamos a trabajar. Sí, mis números son así. Con los números. Números. Con los números. No voy a utilizar letras. Pero normalmente colocas. Sí, pero abajo en el 2 es un poquito diferente y no hay la X. No. Calma. Todo como. Ya. Ya terminamos la X. Mis en la 2. Mis en la 2 se suma todo muy bien. Vamos a ver todo bien. No estamos en la 2. Primero estamos aquí en la 1 para que todos comprendan. Ahorita vamos a entrar. Terminamos esto y entramos a la 2. ¿Ya? Mucha concentración. Bien. En la número 1 de azul. Muy parecido. ¿Quiénes son los extremos? A y C. A y C. A y C. Acá tengo mi primer extremo y mi segundo. ¿Ya? Me piden calcular X. X se encuentra en la parte de abajo. Calcula X. O sea, desde. Todo esto. ¿Qué voy a hacer? Puntito. ¿Qué significa puntito? Más. Igual. Más. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? ¿Qué voy a decirme? Que 9. Más 6. Más 6. Regresa. ¿Qué es? Igual. 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 A y más 4. M. A y más 4. Más 4 M. Solamente colocan X más 4. No le pongas el otro. Entonces, aquí tenemos 15 es igual a X más 4. S más 4 pasa al otro lado. Menos 4. Menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, 15 menos 4 es igual a X. 11. 11. Sale 11. 11. 11. Sale. ¿Ya está? Sí, Miss. Listo. Toma nota, por favor. Toma nota. Terminé, Miss. Ya tomé nota. Han hecho todos estos cuadraditos, las bolitas, así nomás, ¿no? Cuando remisen, quiero ver. Sí. No es que voy a agarrar y copiar mis ejercicios con solamente los números. No, todo tiene un procedimiento. A los que me van a enviar tareitas, por favor, todo con procedimiento. No aparece por obra de magia. Yo no tengo una bolita que me diga una bola mágica, que me diga cómo lo desarrolló el niño. ¿Ya? Miss, puedo hacer la tarea, pero la resolución la puedo hacer abajo porque hay un espacio abajo. Todas las soluciones de las tareas se hacen en la misma hoja del texto. Gracias, Zoe, por hacerme recordar que tengo que mencionar. No lo haga en otro cuaderno, en un blog. No, porque cuando te revise el texto, tengo que ver todas las hojas que hemos trabajado y el trabajo tuyo de tarea. ¿Ya? Miss, Miss, el anterior año, en algunas tareas, abajo no había espacio. Yo lo hacía en una hoja de blog y el archivador. Ya. Eso, cuando no tengas espacio para el desarrollo, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo haces en una hoja aparte, la cortas bonito y la pegas ahí en tu texto. ¿Ya? Porque el archivero no lo voy a revisar, lo que voy a revisar es el texto. Entonces tiene que estar ahí. Otros niños lo pegaban abajo, recuerdo, ¿no? En la parte de aquí abajo lo pegaban y de ahí lo doblaban. Así me hacían. Muy bien, avanzamos. Cuidado, Daniela, con ese micrófono. Prenda su cámara, gracias. Número 2. Aquí era la pregunta, ¿no? Número 2. Vamos a ver. En la número 2, tranquilamente me puedes decir cuáles son los extremos. Pero, ya, primero voy a hacer que el reconocimiento de extremos, ya, primero hago el reconocimiento de extremos. El reconocimiento de extremos diría que aquí los extremos son P y S, ¿cierto? El reconocimiento de extremos, claro. Pero, leo mi enunciado y en mi enunciado dice algo. ¿Qué dice mi enunciado? Calcula P y S. P-R. ¿Me dicen P-S? No, R. Me dicen hasta la R. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a señalar un extremo, un extremo R. Mis, pero tú no has dicho eso jamás. En el caso que te diga la letra acá arribita, usted lo señala, ¿ya? Y hace como que si este pedacito que voy a tapar no estuviese. Los siguientes son 750. Entonces. Mis, no entiendo un poco. ¿Verdad? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este con Robux? Ah, mira, sí, me pide Robux. Pero, ¿sabes qué? ¿Cuál estoy? Mis, alguien está viendo un video y está con el nitro y la... Este... Voy a conversar, bueno, voy a ver, voy a hacer una pausita acá, ¿ya? No es la primera vez que observo que se desactivan los micrófonos. Voy a pensar que no se dan cuenta, pero que estés haciendo otra cosa, eso sí, no es correcto, ¿ya? Que se desactive y que se escuche algo de la casa, se puede entender. Pero que se desactive y que estés viendo televisión, escuchando música, viendo videos de YouTube o X, algo más, eso no me parece correcto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque sale aquí todo grabado y yo sí me doy cuenta quién se desactiva. Solo que no lo quiero decir por delicadeza. Así que, por favor, se concentra. ¿Ya? Se concentra a hacer su clase. ¿Termina su clase? Puede ver lo que desee. Nadie le puede prohibir, a menos que mamá tenga un horario para ti. ¿Ok? Prestamos atención entonces. A ver, me dijo Rodrigo, ¿cierto? ¿Rodrigo? Rodrigo me preguntó. ¿Qué, Miss? Yo no entiendo. Mira acá, Rodrigo. Te dice PR, y todos observan. Te dice PR. ¿Sí? Pero, Miss, me da hasta S. Si te da esa letra señalada, Rodrigo, tú agarras una hojita y lo tapas. Es como que si no existiera. Imaginariamente. Y señalas este nuevo extremo. P hasta R. ¿Ya? Ya, Miss. Ya. ¿Qué significaba puntito? Me queda un minuto. Más. Más. Me significaba más. Más. Significa un más. Entonces, yo aquí pongo el más. ¿Qué voy a decir entonces? A ver, por favor. No estoy concentrada en el tiempo. Estoy concentrada en explicar. Entonces, ¿qué voy a decir ahí? Que voy a señalar esta medida. Quiero saber. ¿Cuánto me saldría aquí? ¿Cuánto me saldría? Nueve. 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 Ya está. Nueve. Hasta ahí. ¿Me entendiste? Sí, Miss. ¿Por qué abajo se pone nueve? Porque estoy sumando. Acá arriba no lo puedes poner. ¿Pues dónde lo vas a poner? Miss, pero en la número uno había una X y había la más tres M. Porque eso te da el ejercicio. Aquí no te lo da. Tú lo tienes que hallar. Cuando el ejercicio te dio. Yo en el texto veo que falta la S. Es que usted ha estado distraído, André. No, se ha ocupado. Así se escuchaba. Una vez. Estaba volteando. Una vez que ya esté hallado, voy a regresar lo que estaba. Ahí está. ¿Por qué a mí lo vas a regresar? Porque aquí me pide QS. Sí, ahí me pide QS. Miss, cuando usted lo puso abajo, el tema...